Ladies and gentlemen, wake up to xshopbreakers.com Siempre hay que darlo duro, sabes bien lo que es lo tuyo, lo que no vale a la ventana, el doninca es insegura, no me compran nadie, no soy babilón, no soy babilón, no soy babilón. Nego no soy babilón, nego no soy babilón, siguen sin tenerlo claro, diles que trabajo día y noche pa' sacar a mis padres del baro, aunque les parezca raro, soy un pobre pandillero con sueños muy caros, no me conecto a los caros, van un millón en mi contra, yo sigo y no paro. No pide pa' retroceder, perdón por parecer algo distinto a tu ser, soy un lujo y no todos me pueden tener, un horizonte tu cerebro de lejos me pueden ver. Vengo en el lugar donde luces van apagadas, los hermanos con los que empecé me cuidan las espaldas, abro fuego, quemo un flaco, lleven las palabras, subo a la nube sin un avión, como el puente de hadas. Siempre hay que dar lo duro, sabes bien lo que es lo tuyo, lo que no vale a la ventana, el don nunca disimula, que me compra nadie, no soy babilón. Debes pensar y no hablar por hablar, palitos de hielo fácil derrotar, sentirme activado me hace superar, la mente vacía siempre desanima, yo voy por delante y no por detrás. La música me ha salvado, si me quiere a mi no es nada malo, negro no es juego de chinos, este es mi camino, soy polvo del suelo. Lo que especial de tu palabra, hablas de cosas no de ganas, tu quieres algo que hay dentro de mi, solo para soñar. Siempre hay que dar lo duro, sabes bien lo que es lo tuyo, lo que no vale a la ventana, el don nunca disimula, que me compra nadie, no soy babilón. La única diferencia entre un día bueno y un día malo es la actitud con lo que actúmes la situación. Yo siempre cool, 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 chalai, salati, big chulín, jason. Bata así de esa ley.